¿Qué pasa chicos y chicas de YouTube? Bienvenidos a un video más de GTA V Online El día de hoy estamos en un bowling Contra... Pues... Bueno, bowling Básicamente es eso, ¿no? O sea, es los Coches, ¿vale? Que vienen A querernos Reventar la vida, madre mía, había un francotirador Por ahí, yo no he cogido ninguno Parece que no, vale Y, pues, como saben, ¡Hola! ¡Chaval! ¿Le da? ¡Madre mía, pero casi, eh! En realidad yo creo que porque no llegaba, pero si no Así que le hubiera dado, ¿sabes? ¡Ala, ala, 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 ala! Cuidado, 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 cuidado ¡Madre mía! Se está cayendo Muchas cosas ¡No, no, 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 no! ¡Ay, madre mía! Espérate ¡No, no, no! ¡Me lo creo! ¡No, no, no! ¡Pero madre mía! ¿Cómo falle ese tiraco? Y además Me ha matado ¡Mierda! Bueno, uno contra uno El señor Itmax Contra el señor Hot Spanish Espero que Espero que lo pueda Que lo pueda reventar, ¿sabes? ¡No, no! ¡Basta ya! A tomar por saco, míralo Lo veo por allá Oye, ¿pero trae un insurgent? Eso no vale, ¿no? Bueno Mientras Esperamos a que el señor Hot Spanish Llegue hasta allá arriba Ahora sí aprovecho Para mandar los saludos Que lo quería hacer En el video especial Por los 600 suscriptores Pero ya estaban a ser 700, ¿sabes? Gracias a Todos ustedes Que son unos cracks Y comparten con sus amigos Y todo, ¿vale? Pero bueno Ya después haré otro Otro especial así Pero bueno Regresando a lo de los saludillos ¡Ay, madre mía! Lo van a matar Vamos a Saludar al señor Nick Blade ¿Vale? Al señor Jeremia Núñez Que siempre está ahí El señor Whis Que también, bueno Siempre anda también por ahí El señor Alan El Pro 180 Que me lo pidió Apenas Hace unos días El señor Arturo Ramírez También Que es de Xbox One Pero bueno También le gusta Ver los videos Así que Un saludo de tiempo También para él Para el señor Sebaste Lezama ¿Vale? También Para el señor Giovanni González Para la señorita Gladys Valdés Para el señor Shesko Para el innombrable Jejeje Para el señor Eh... Espérate Para el señor Me falta alguien ¿Sabes? Para el señor Unai Montoro ¿Sabes? También es el de la cuenta Hexamonay Para el señor Kevin Daniel Faj... ¿Qué? Fajardo ¿Vale? Eh... ¿Quién más? Ahora verás Eh... Es que luego Hay varios Pero se me olvidaba ¿Sabes? Para el señor Maicon Chamorro También Para el señor David García Que aquí lo estoy viendo Que me puso ¿Me puedes saludar En tu próximo video? Por favor Bueno, ahí está El señor David Eh... Para el señor León Pro ¿Vale? También Eh... Y pues Creo que nada más Bueno, también para El señor Ulises Gallardo Eh... Garrido Perdón No Gallardo Garrido Y el señor Marcel Castro Que bueno Es el señor X-Ray También El señor Justin Talavera Creo que también ¿Eh? ¿Qué ha pasado? Bueno, por ronda ganada No sé ni cómo Pero hemos ganado la ronda El señor Alexis Durán Creo que ya lo he Resolvido hoy Si no, bueno Y... Eh... ¿Quién más? El señor Luis Valdera Sánchez Que juega en PS3 Pero también Le gusta ver los videos Así que también Un saludo muy grande Para él Y... Y pues nada Ahí también Para todos ¿Vale? O sea Siempre Siempre saben Que a todos Los aprecio Mucho Y... Y les doy las gracias Por todo Por todo esto Pero... Ah, amigo Que les puedes tirar Desde aquí Bueno Entonces Pues nada Chavales Eso Eso les quería Mandar los saluditos ¿Vale? Hola Que crack Mira He tirado todos Del tirón Chaval Hola, hola Ya no tengo munición A ver Vale Vale, vale Móntate Yo me los cargo Desde aquí Chaval Madre mía Vale, dale Dale, dale, dale Dale ¡Ah! Vamos 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 Vamos, vamos Sin miedo Sin miedo Hola El señor Matías Se ha suicidado Hola, hola Hola, hola Hola, hola No se ve nada No me dejas corregir la mira No Voy a morir Voy a morir En la mierda Chaval Qué lamentable ¿Sabes? Que mi propio equipo Me haya tirado ¿O era una trampa? Tal vez Entonces esto no No tiene No funciona así Es una trampa total Para que Si quieres hacer trampitas Te mueras No lo sé Puede ser, ¿eh? Puede ser Uno nunca conoce A los A los creadores Ahí Que son súper trolls Vale Tenemos todas nuestras esperanzas Esperanzas Perdón En el señor It's Max Puede ser, señorita, también No lo sé Hola, hola Hola, hola Hola, hola Controlo como un crack Hola, hola Corre, corre, corre ¿Qué hace? ¿Qué hace? Corre, corre, corre Miércoles por la tarde Cuidado No 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 Madre mía Ha caído de nuevo Oye, pero Qué putada Entonces esto Cómo se sube Ah, que hay muchos lugares Para subir, ¿no? Oh, no tengo idea ¿Qué cojones? ¿Y aquí qué? Hay que hacer un warray Madre mía Menos mal que Ni siquiera me he caído ¿Sabes? Porque no tengo Ni puta idea De cómo se suba Vale, ya Encontró de nuevo Por donde estaba Va a cambiar de coche A ver si no se lo cargan No llegarán los misiles Hasta acá, ¿no? No, ni de coña No llega No llega No llega Bueno Espero que ahora Que nos toque De nuevo En los coches Le he puesto A cuatro rondas Para que se haga Mucho más guay Pero Cuidado 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 Eso, eso, eso Disminuye aquí La velocidad Porque Madre mía No, pero Lo que me pasó Con el señor Sigo firme Qué lamentable He fallado el cohete Cuando lo tenían ¡Hola! Madre mía Y hablando De señor Sigo firme Míralo Se lo acaba de cargar No puede ser No puede ser Bueno Pues dos a cero Mierda Ah, no, no Ganamos la ronda Pasada nosotros Sí, sí, sí Ganamos la ronda Pasada nosotros Uno a uno Pensé que la habíamos Perdido Pero no, no Ya recordé Que nos dijo Ronda ganadora Así que Uno a uno Ahora sí Espero no hacerlo Tan lamentable ¿Sabes? Y también Quiero el franco Mira, el primero Que voy a agarrar Es el franco Aunque es el franco Que no es el pesado ¿Sabes? Pero bueno Podría servir Vale Voy a agarrarlo Despacito No quiero ninguna Desgracia ¿Sabes? Vale, vale Vale, vale ¿Qué cojones? Alguien me lo explotó Madre mía Chaval Ay, 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 ay Vamos, vamos Pégate aquí ¿Cómo me Me pego? Vale Viene uno No sé ni cómo ¿Dónde? Viene ¿Cómo puedo Aplastar mi equipo A uno ¿Sabes? Un chaval Ahí viene alguien Ay, sí Viene alguien Viene alguien Viene alguien Viene alguien No Mierda Protégeme Que hace Me está quemando Pero madre mía Con mi equipo Ah Que ya estaban Los dos aquí Venga ya Chaval Vaya Mierda Yo me estaba Confiando A que según Estaba ahí Mi compañero Y resulta que no Que ni siquiera Era mi compañero Joder Bueno Bueno pues Nos tocan los coches Yo ahora sí Que voy a reventar Alguien ¿Sabes? La vez pasada Lo hicimos Bueno O sea Quise hacerlo De forma épica Y irme ahí En la En la Tecnical Esta Que es la Karin Rebel Pero Pero Con la Torreta Arriba Y Pues nada Ya no lo voy a hacer Más Vale Primero les voy a tirar Igual todo esto ¿Sabes? Mira chaval Es que soy todo un crack Se los tiro Todos del tirón ¿Sabes? Toma Todos del tirón Vale Me voy a subir A uno de estos blindados Ah No está blindado Un avión no blindado Chaval Bueno pues Parece que no Vale Vámonos Vamos 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 Los tres al mismo tiempo A tope Hola Mierda Chaval Vale Mierda Bueno bueno No pasa nada No pasa nada Ah Por lo menos Se han cargado a uno Creo Hola Si ya nada más Queda vivo uno Bueno Perfecto Vaya Esta camioneta Como que no es la mejor ¿Sabes? Voy a cambiar por uno De los Terrenos estos Que son mucho más ágiles Bueno O más potentes ¿Sabes? No ágiles Sino potentes Pero hay que tener cuidado Con eso Yo sigo firme Recordemos que fue el que se cargó Al otro Desde aquí ¿Sabes? Así que Eh Pero no sube Ahora Madre mía Con la montaña rusa Nada Chaval Ay Cuidado 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 Madre mía Que sentía Que miraba ¿Sabes? Perfecto 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 Hoy Me he librado ¿Sabes? Ha estado a punto de darme Pero Madre mía Pero esto Más que bowling Es toda una montaña rusa ¿Sabes? Está guapo Hola Hola Está guapo En realidad Oh chaval Oh chaval Que están ahí No puede ser Madre mía Me he librado Oye Pero está Está acojonante Esto Realmente Subir Está complicado Pero vamos No puede ser Uff chaval Menos mal Pensé que ¿Eh? ¿Y cómo se sube esto? ¿En serio? No joda Se puede subir mal ¿No? Hasta la tercera A ver Ah vale Es que Está un poco raro Esto ¿Sabes? Pero Creo que Si se sube Así Vamos Eso espero Ah Que yo puedo Llegar a misiles Amigo Mío Madre mía Es como Es como un bowling Combinado con avalancha ¿Sabes? Claro Mierda Mierda Me ha metido un francazo Chaval Y yo no lo veía No puede ser No puede ser Madre mía Al menos también Estos están llegando A ver este ¿Dónde está? Ah no Este está en la mierda Vale Eh Ah El señor Head Cabeza de águila Jejeje Head Eagle Eh No, no, no ¿Qué hace? No, no, no Te va a disparar Un cuetazo Quita de ahí Quita de ahí Madre mía Lo va a matar No sé qué está haciendo Cabeza de águila Pero qué coño haces Cometazo en 3 2 1 Madre mía No sé cómo se ha librado Qué suerte chaval Y a mí sí que me ha visto No me lo creo Vale señor Cabeza de águila Por favor No, no, no Tampoco es por aquí Madre mía Pero qué hace chaval Que no se da cuenta De que hay que seguir subiendo En serio Ah pues nada Está siendo retrasado Veamos a este Joder Madre mía Todavía le falta muchísimo camino Para llegar Ay Madre mía Eso le ha pasado Súper cerca No jodas Vale Lo ha logrado El señor It's Max Madre mía Ya normal Que se cargara Al otro ¿Sabes? Salí Cabeza de águila Este Estaba haciendo El retrasado mental Yo pensé Que cuando subías Aquí Te podías Volver a tirar ¿Sabes? Como todos los bowling Pero no No, no ¿Qué hace? Madre mía Tampoco se entera Que allá había Las armas Pero Si ahí se veían Claramente Chaval No, pues nada Estamos perdiendo Pero de palizote Vamos Tres Tres a uno Sí Tres a uno Madre mía Ahora que nos toca Disparar Creo Sí, sí Nos toca disparar Espero poderme cargar Ahora alguien Ahora alguien Ajá Ahora sí A alguien ¿Vale? Y es que El problema de esto Es que no estoy Muy acostumbrado A tirar Los RPGs Normales ¿Sabes? Estoy acostumbrado A tirar El rápido El El Teledirigido Y La verdad es que Si hay una gran diferencia De velocidades Entonces Tiro este Y me falta Me falta Para poder llegar Al Al objetivo Lo tiro mucho Mucho antes No Espérate 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 Oh chaval El puto autobús Ha venido directo a por mí ¿Sabes? Alá Toma el puto El puto autobús Oye Que nada más Se ha tirado uno ¿En serio? ¿Y los demás? Chaval ¿Te imaginas Que me lo cargo? Hola Menos mal Que he girado ¿Sabes? Si no Si no Me mataba Chaval Cuidado 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 ¿Dónde está el otaro? ¡Ay! Madre mía Lo que le ha Lo que le ha Me he pasado ¿Sabes? De cerca Chaval También acaba de pasar Uno al lado de mí Y no me he dado ni cuenta Buah chaval Es complicadísimo ¿Eh? Madre mía Me alarma Hola, hola Viene uno Viene uno Creo Ah no, no O no lo sé No, está abajo Está abajo Está abajo ¿Dónde? ¿Dónde está mi equipo? Ah vale Está aquí ¿No? Ah sí, sí Está aquí Está aquí No sé ¿Dónde coño Están ¿Sabes? Madre mía Cómo le había pasado Eso de cerca Chaval Pero esta zona No fue suficiente Oye Si le doy por abajo También lo podré Reventar ¿No? Supongo Vale Ahora hay que tener Cuidado ¿Sabes? Vale Asoma 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 Oye Me estoy poniendo nervioso Chaval Ni siquiera Hace que decir ¿Sabes? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están chaval? ¿En serio Están escondidos? Mira Que ahí va uno ¿Sabes? ¿Dónde están chaval? Es que Me la están liando Perfecto Se están cambiando De casilla Madre mía Y el otro me da Desde arriba Vaya mierda Pues nada Partida perdida Chaval Ha estado Ha estado muy Muy lamentable Nada Y este Está buggeado Acá abajo ¿Sabes? Ay Vaya mierda Buah Nada Ellos eran más Por eso Nos han ganado No La verdad Es que Lo han hecho Bastante bien Mi equipo Como que No se le daba Nada bien ¿Sabes? Pero bueno Pues que Se le va a hacer Ya 16 segundos Para la perdida Para la perdida Para que perdamos Y ya Estamos en la mierda No lo vamos A lograr Porque ya Es la ronda 4 Creo Que nos ganan ¿Sabes? A ver Partida Perdedor Lo sabía Madre mía Vaya mierda Hola De todos Nos han dado Bastante pasta Y bastante RP A ver A los que ganaron Supongo que Les habrá dado Mucho más ¿Sabes? A ver 10.000 Y 3.000 De RP No solo Por esta ronda A ver En total Para que vean Que hasta jugando Ganamos un montón De pasta ¿Sabes? 32.390 Chaval Y 10.260 De RP Hola Bueno Para que vean Que les digo Que si ganamos RP Pues vale Chavales Nos vemos en el siguiente video Recuerden darle like Suscribirse Tocar la campanita Para no perderse ningún video Unirse a la crew Que está allá abajo En la descripción Compartir con todos Sus amigos También Querer recordarles Que las Mis redes sociales Están allá abajo También en la descripción ¿Vale? Todo está allá abajo En la descripción El ID El Las redes sociales La crew Todo está allá abajo ¿Vale? Para que puedan jugar Conmigo Bueno Y con todos los demás ¿No? Y nos divertamos juntos Nos vemos Chao Chau Chau Gracias.